¿Cómo están amigos de AutoTV? Fue así que sus programas perduraron en el tiempo, batiendo todos los récords de la televisión peruana. 39 años con El Rincón del Vox y con AutoTV estamos por cumplir 42 años al aire de forma ininterrumpida. Este largo camino empezó a fines de los 70. Sin programas especializados en automovilismo, era imposible ver una transmisión de Fórmula 1 y pocas personas conocían el mundo del deporte motor. El cambio ocurrió en 1981. Nicanor González, en aquel tiempo socio propietario del Canal 4, viajó junto a Quique al Grand Prix de Brasil unidos por una gran amistad. Al final de la carrera y luego de escucharlo comentar acertadamente cada acción de la carrera, le ofreció narrar cada gran premio para el público peruano. Quique aceptó sin dudar, a pesar de no tener experiencia alguna en televisión ni en periodismo. Así inició la ruta que marcaría su futuro. Pero su amor por los fierros comenzó mucho antes. Él era de las personas que lleva la pasión en la sangre, algo que es difícil de explicar, pero los que la tienen entenderán perfectamente. El taller del papá de uno de sus amigos, Henry Bradley, fue su lugar predilecto cuando era un adolescente. Así, poco a poco fue acercándose al mundo del deporte motor hasta que por cosas de la vida le tocó debutar en una carrera en Piura contra pilotos experimentados. Ese día no tuvo una gran actuación, pero fue el inicio de su carrera en el automovilismo y de mejores resultados. Ganó las primeras seis horas peruanas y después siguieron más victorias que lo llevaron a levantar el timón de oro, premio que se le otorgaba al primero en ganar seis veces esta carrera. Ese trofeo tenía un dije que nunca más lo separaría de su pecho. Del circuito pasó a las carreras de ruta y más adelante al rally y caminos del Inca. Ganó algunas ediciones en su categoría y estuvo varias veces cerca de la general. Después de muchas carreras exitosas y algunas participaciones en el extranjero, Quique tuvo que dejar la actividad para dedicarse al programa. ¿Cómo están amigos de Auto 81 y el mundo de América? Comenzó como Auto 81. El nombre fue cambiando año a año, dejando una marca imborrable en cada televidente. Despertó pasiones en un público que recién empezaba a comprender este deporte gracias a la hora y media semanal de puro automovilismo que Quique transmitía. ¿Cómo olvidar los famosos jingles que arrancaron con Auto 84 y continuaron hasta los noventas? La voz grave de Quique se volvió el sello del automovilismo en el Perú y sus presentaciones con el clásico ¿Cómo están amigos? quedarán por siempre en el recuerdo de muchos peruanos. ¿Cómo están amigos de Auto TV? En su larga trayectoria, tuvo contacto con los pilotos más reconocidos del mundo. Nos regaló entrevistas con Piquet, Senna y Mansell, más otros grandes pilotos de rally. Conocimos, gracias a él, los salones internacionales de automóviles. Nos mostró lanzamientos a nivel mundial de nuevos modelos y transmitió las imágenes de los peruanos que buscaban sobresalir en el extranjero. Siempre apoyó al talento peruano desinteresadamente. Cubrió las carreras de Chachito Dibos en Estados Unidos. Siguió a Neto Yohamovich en su camino por las distintas categorías de monoplazas y estuvo con Ramón Ferreiros en lo que fue la participación más exitosa de un peruano en el rally mundial. El apoyo siempre fue incondicional porque sentía que si un peruano ganaba, ganaba él y ganábamos todos. En 1986 formó parte del grupo de peruanos que compitió en el Dakar. Fue el primer equipo latinoamericano en participar en esta carrera. Aquella fue una verdadera aventura en medio de África, por las rutas originales de la carrera, donde no habían hoteles, no existían los teléfonos móviles y mucho menos el GPS. Gracias a ese grupo, el Dakar se acercó al Perú y a toda Latinoamérica. Vengan todos ustedes, ya buenas tardes. Por otro lado, su aporte al automovilismo también estuvo en promoción y organización. Fue el creador de la Fórmula 3 peruana y logró hacer el Grand Prix de Miraflores, con el sueño de replicar la carrera de Mónaco en Perú. El resultado fue un éxito total y hasta el día de hoy, 30 años después, no hemos visto nada parecido. Años después, organizó el Super Prime de la Herradura, campeonato que copó de gente los cerros aledaños y hasta hoy nadie lo olvida. A esas alturas, la afición peruana por el automovilismo ya se estaba formando y Quique fue uno de los responsables. Acostumbrado a hacer las cosas bien, en el boxeo fue similar. Organizó peleas, cubrió en el Madison Square Garden las palizas de Tyson, fue promotor de muchos peleadores peruanos y transmitió en vivo las peleas más destacadas de la época. Marvin Hackler, Mano de Piedra Durán, Tommy Hens y Sugar Ray Leonard, todos boxeadores que conocimos gracias al Rincón del Box. Quique no solo fue un deportista y empresario exitoso, fue, sobre todo, una persona amable, considerada y de buen corazón. Capaz de entablar una conversación con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar y compartir con él. Siempre le dio una mano al que lo necesitaba y más si era del deporte que tanto amaba. Fue siempre directo, de comentarios precisos y expresó sus ideas sin importar las repercusiones. Ese es Quique Pérez de la Piedra, un padre ejemplar que formó una familia con valores y entabló amistades eternas a quienes hoy les cuesta digerir su partida. Me refiero a Quique en presente porque permanecerá con nosotros en cada uno de nuestros programas. Su legado perdurará y será el mejor recuerdo, el que lo mantendrá con nosotros para siempre. Muchas gracias Quique Pérez por todo lo que nos diste. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!